Música Mati, por la línea A la línea Corre, corre, corre Corre Hola, hola, hola Vamos a salir Apoyo, apoyo Vuelvo, vuelvo Arriba Corre, corre Corre, corre Corre Atento Corre 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 Muy bien Muy bien ¡Sigue! ¡Mati Hueco, va! ¡Va, va! ¡Síguelo! ¡Va, va! ¡Quita el palo! ¡Quita el palo! No sabe sacar con el palo, tío ¡Vale! ¡Ahora vamos! Bueno ¡Mano! ¡Mano! ¡Atras! ¡Atento atrás! ¡Atento yo como atrás! ¡Cuidado! ¡Abre las manos! ¡Va el rebote! ¡Va el rebote! ¡Para que este lo cubre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, gol! ¡Boo! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bueno! ¡Sigue! ¡Uno solo, uno! ¡Vamos! ¡Farón! ¡Vamos! ¡Man! ¡Mati corre! ¡Sigue, sigue! ¡Pasa allá! ¡Pasarlo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tienes que pasala! ¡Va! ¡Mati! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Baaaaaa! Casi Mati busca Mati sigue Que bien Siga Si 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 Siga 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se lo ha enseñado a Valor, se lo ha enseñado a hermano. ¡El hermano está teniendo mucho! ¡Ya ha tirado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Mira, ha metido bien en el cuerpo. ¡Mira eso! ¡Cabueco! ¡Línea, Mati! ¡Línea! ¡Línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jolín! ¿No salimos de ahí? ¡Fuerte! ¡Sigue! ¡Fuerte! 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 ¡Ahora! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Sigue, Mati! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerto! ¡Fuerte! ¡Ana! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Llega, Mati, llega! ¡Llega, Mati, llega! ¡Llega, Mati! ¡Siga! ¡Ganana, coño! ¡Siga! ¡Siga, sigue, Mati! ¡Baja rápido! ¡Sigue! ¡Sigue, bueno! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Va, sigue, sigue! ¡Vía, chicos! ¡Abre hueco con el cuerpo, Mati! ¡Vamos, Mati, atento! ¡Vamos, vamos, vuelve! ¡Va, da la vuelta, va! Lo suyo no saca el de banda, ¿eh? Saca muy bien, saca lejos. ¡Vámonos, mi pie! Hostia, con toda la cara. ¡Joder! ¿Cómo no mete el pie? Hostia. ¡Vamos! ¡Varon! ¡Qué controlo! ¡Qué buena,aron! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Qué mal! ¡Hoy los diapas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Málate! Falta, claro. ¡Málate! Es falta. Es más listo que el palo. ¡Ati, adelante! Ahí, a la línea. Al rebote, ¿eh? A ver, que se tiene la puerta. ¡Ojo atrás, sale! ¡Ana, Raúl! ¡Atento, Dani! La puerta, yo creo. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Entra, entra! ¡Mati! ¡Atenso, Dani! ¡Mati! ¡Bien, sigue! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Sigue, Dani! ¡Llega! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Tanto, Giacomo! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Va, la barrera! ¡Pendientes! ¡Va, Mati! ¡Para largo, va! ¡Aaron, segundo! ¡Mira la cancha! ¡Vamos! ¡Mira la palota! ¡Aaron, segundo! ¡Eso es, eso es entrar! ¡Tienes que entrar rápido! ¡Vamos! ¡Fíjate cómo se pone! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Va, va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Y el equipo de Ando Iben? Con Peron Javine ¡Corre por la línea! ¡Corre! 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 ¡Bumba! ¡Sigue Dani! ¡Rodri, no te cagas! ¡Primo! ¡Vamos, Sarón! ¡Mete un gol! ¡Va! Dani, Dani, Dani. Gana, Dani, gana. ¡Venga, Dani! ¡Venga, sigue! ¡Corre! ¡Bien! ¡Ah! ¡Y Dani! ¡Vamos, ya como! ¡Vamos, ya como! ¡Girala! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Gana, gana! ¡Dani! ¡Qué saque! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos, mi hijo! ¡Vamos, mi hijo! ¡No está cuando ladrón! ¡Mati, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Tenedu! ¡Bien! ¡Sigue Hugo! ¡Sigue! ¡Rapita el otro lado! ¡Bien! ¡Mati, busca hueco! ¡Cámbialo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Bien! ¡Presión! ¡Presiónamos! ¡Presiónamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí me dejó guapa por favor! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Oro! ¡Bien! ¡No vales! ¡Mati! ¡Tenedu! ¡Mati! ¡Mati, va! ¡Mati! ¡Mati, va! Bien. ¡Mati! ¡Vamale, dale! ¡Vamale, dale! ¡Vamooo! ¡Gol! ¡Bueno, Dani! ¡Bien, chicos! ¡Grande el tío! ¡Bueno, Dani! ¡Vamos, Mati! ¡Mati presiona! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mateo! Y le cambiaron ahora. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Patí! ¡Vamos, vamos, Adri! ¡Ahorita vamos! ¡Vamos, no te das nada! Mati Hueco Mati Hueco La banda Mati, la línea Mati, busca hueco Mati, busca hueco Toca rápido Mati Hueco Mati, pase Llega Mati, llega Llega por allá Mati, vuelve Vuelve Llega, llega Dani Mati, Mati Mati Qué pena, si sale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gana Mati! Mati, vamos por Mati Pasa el punto de penalti, Mati Entra bien al segundo, Aarón ¿Qué hace haciendo fuerza? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Demárcate yo! Como profesional en mi chico ¡Vamos! ¡Va, corre! ¡Corre! ¡Defensa! ¿Por qué da vueltas? ¡Vamos! 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 ¡Rotri! ¡Vamos! ¡Busca uno! ¡Echate para atrás! ¡Échate atrás! ¡Vuelve rápido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Este es lo que yo digo! ¡Ya como vuelve más rápido! ¡Corre, macho, arriba! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Sigue! ¡Sigue, abuelve! ¡Vuelve más rápido! Sacamos, ¿no? ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve más rápido! ¡Está afuera! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve más rápido! ¡Albitro, quítate, hombre! ¡Albitro, quítate! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Pega, coño! ¡Míralo! ¡Mati, va! ¡Muy buena, tío! ¡No vuelve, Rodri! ¡Sí, quédala! ¡Llega más rápido ya! ¡Como presiónalo! ¡Vale, ya! ¡Albitro, el juez! ¡Atento a la pelota! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Quítate por... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal? ¡Fuera de ahí, va! ¡Sácala! ¡Llega más rápido! ¡Vamos, Salón! ¡Ahí va! ¡Vamos, arriba! ¡Corre, Mati! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fuera, rápido! ¡Dios, chicos! ¡Fuera! ¡Ya, como acá! ¡Bien! ¡Fuera, balón! ¡Fuera, balón! ¡Fuera, chicos! ¡Que hay tres! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No puede ser al medio, ¿no? ¡Abrete! ¡Vuelve! ¡Corre! El árbitro en medio, tío. Esto es increíble. ¡Sigaro! ¡Velaro! ¡Vati! ¡Vati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vete, vete! ¡Joder! ¡Ay, qué pasa! ¡Siga! ¡Qué boina! ¡Qué buen regate! ¡Bien! ¡Vete! ¡Den Edu! ¡Ve a metido el cuerpo! ¡Sí, Edu! ¡Vuelvo! ¡Va! ¡Déjalo! ¡Va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tento, Mati! ¡Ay, qué bien puesta! ¡Corre, Arón! ¡Corre, Arón! ¡Corre, Arón! ¡Corre, Arón! ¡Corre, Arón! ¡Uno! ¡Busca a uno! ¡Mandamos balón arriba, eh! ¡Atento la cabeza ahí! ¡A pegarle! ¡Atento! ¡Rodrigui tiene dos! ¡Vamos, caraca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mati busca hueco a los lados! ¡A los lados! ¡Vamos Adri! ¡Vamos Adri! ¡Vamos Adri! ¡Vamos! ¡Juega! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mati arriba! ¡Ya como fuerte! ¡Va bien Rodri! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Adri! ¡Adri! ¡Upa! 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 ¡Corre! 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 ¡Mati! ¡Corre! ¡Vamos a nos! ¡Sigue! ¡Bien Chico! ¡Bien! ¡Si tío colócate antes de pasarla! ¡Es más malo el árbitro de este chaval! ¡Hijoder! ¡Más malo! ¡No jodas el padre! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡CORRE! ¡CORRE, ADRIE! ¡CORRE! ¡ADRIE, PÉGOLA! ¡ADRIE, PÉGALA! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Baja rápido! ¡ÁNCHALA! ¡Sigue tú! Sigue tu pulsa. ¡Eso! ¡Rebote! ¡Vamos Rodri! ¡Rodri, qué bien Rodri! ¡Uy! No hay nadie en el segundo palo. ¡Hostia, mira que separado está el banderín! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Muy bien! ¡Rebónenos! ¡Ari, Nando! ¡Vuelve! ¡Buah, se controla bien ahora! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamooos! ¡Eeeeh! ¡Vájale! ¡No me lo puedo creer! ¡Buena, Mati! ¡Buena! ¡Saca el pequeñejo! ¡Ya están los padres ahí! ¡Mira, mirándola ahora al padrito! ¡No te has pegado, no te has pegado! ¡Bajo! 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 ¡Vamos a salir, ya! ¡No, pero es que Dani se escucha. ¡Corre por atrás! ¡Corre! sacamos, sacamos, no me gusta eso hay ahí, tío, cuatro de ellos Mati, corre por la línea Albi vamos, Mati, vamos levanta la cara ahora baja, que va a hacer, baja baja más claro más al revés bien uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy ¡Va, va, va, va! ¡Vuelve rápido! No, eso es terminado antes. No puede ni correr. ¡Vamos a presionar! ¡Vamos! ¡Andre! ¡Andre! ¡Sí! Los niños están jugando muy bien los niños. Uy, escucha. ¡Es muy coño, hay que grabar! ¡Vamos! A menos que sea legal. Como el de aquí que se me hacía. ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! Pero qué da vuelta. ¡Venga! ¡Vamos, Adri! ¡¡¡Vamos, Adri! ¡¡¡Mati, bors! ¡¡¡Mati! ¡¡Mati! 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 ¡¡Párate! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati, mierda! Eso fue falta. ¡Mati, mierda! ¡Mati, mierda! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati ahí! ¡No hay ahí! ¡Bien! ¡Venga! ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Una que metemos de cornes! ¡Muy bien! ¡Bien Hugo! ¡Muy bien! ¡Emos emocionado porque es la primera vez que metemos de cornes! ¡Muy bien chicos! ¡Olé! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Tienes tres? ¡Bien! 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 ¡Falta! 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 ¡Vamos Mati! ¡Uuuuh! ¡Ya como más atrás! ¡Venga Mati! ¡Uy! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Ya como! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vamos! Es que el Pequeñajo juega de delantero creo. Y lo tiene de banda. ¡Vuelve! ¡Cuidado! ¡Déjalo! ¡Vamos Alfonso! ¡Vamos Alonso! ¡Qué pat! ¡Qué pat! ¡Vamos! ¡Vamos! Pásala atrás, pásala atrás, pásala atrás. Bien, bien. ¡Baja! ¡Ya como va! Portero, 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 portero. Calma la bola, cálmala. Arriba. Calma la bola. Mati. A un lado, a un lado. ¡Abre estoy, Adri! Llega, Mati, gana. ¡Gana, gana, gana! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Gualdo! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Alonso, Alonso! ¡Vos para allá! ¡Corre, Mati, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien, Mati! ¡Calma, calma! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Habla con la llave! ¡Dale! ¡Añero! ¡Ahora, eso! ¡Va, vuelve! ¡Sigue, Mati! ¡Vamos, que llegamos, Adri! ¡Vamos, que llegamos, Adri! ¡Tira, pequeñín! ¡Vencio! ¡Ay! ¡No lo dejó, hombre! ¡Anda, abrigarte! ¡Ve! ¡Se le fue! ¡Qué buena, Hugo! ¡Qué bien, Hugo! ¡Sigue! ¡Qué buena, Hugo! ¡Bien, bonito! ¡Bien, buena, del portero! ¡Va, chicos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Con el doce! Venga, que buena. Venga, que buena. ¡Vamos, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡A Lono! ¡A Lono! ¡A Lono! ¡A Lono! ¡Sepárate, Hugo! ¡Sepárate! ¡A atrás! ¡Fuerza! ¡Vamos, Alonso! ¡Fuerza! ¡Bien, Diego! ¡Fuera! ¡Portero, portero! ¡Por arriba, portero! ¡Por arriba, portero! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, duro! ¡Bien! ¡Sigue, Adri! ¡Sacamos, corte! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo a tirar de ahí? ¡Santo Cristo bendito! ¡Vamos, Giacomo! ¡Sí! ¡Lléguenle! ¡Ven, Adri! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Lleva, Adri! ¡Buenísimo! ¡No puede ser! ¡No ha pegado el palo! ¡Qué belleza! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Vamos! ¡Terminó! ¡A ver si la va a ver cómo! ¡Ya he terminado esto! ¡Vétela! 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 ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Atrás! 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 ¡Ya tiene que evitar! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien! ¡Hala, Choco! ¡Vamos, Adri! ¡Végale, Rod... ¡Vuéganle, Rod... ¡Fuerte! ¡Vuerte! ¡Vuelte! ¡Vuéganle! ¡Bien! ¡Vamos, a falta el trapo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!